Mirá como me puse a tono, ¿eh? Sí, es verdad. Yo te digo que así no paso ni la frontera de Tijuana. Pero bueno, es como que no parezco. No, pero te falta abrirte la camisa y tenés pelo en pecho. Pelo en pecho, mexicano. Ah, vos lo sabés, soy un oso polar, ¿eh? Bueno, acá está el disco de nuestro querido Gama Soto, que ustedes pueden conseguir, por supuesto, en Gama Soto, en todas las redes sociales, en las autopistas digitales, toda la canción. Y hoy, cierra con nosotros. Gracias por hacernos compañía, ¿eh? Muchas gracias. Tengo poco mexicano para mi gusto, ¿eh? Sí, pero no tengo nada para que me traigan algo. Sí, la verdad, no importa. Y esto no te entra ni loco. Señoras y señores, cierra aquí con nosotros. Esto es todo, casi todo por hoy. Que Dios lo bendiga. Nos encontramos mañana, por supuesto, en la pantalla de Mega. Y hoy va a cantar aquí lo que me gusta de ti, nuestro amigo Soto Gama. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, cantando, quiero decirte lo que más me gusta de ti. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, cantando, quiero decirte lo que más me gusta a mí. Tus lindos ojos negros, tan negros como la noche, si no me dejaras verlos, yo te haría algún reproche. Tus hermosos labios rojos, ojos color de mi sangre, de mis besos son antojos y de mi pasión que arde. Y tu linda piel morena, morena como mi tierra, causante de mi condena, que me obliga a que te quieras. Tus labios, piel y tus ojos son todita mi pasión, pero me llena de gozo que se amió tu corazón. Y lo que más me gusta, te lo digo en privado, chiquitita. Tus lindos ojos negros, tan negros como la noche, si no me dejaras verlos, yo te haría algún reproche. Tus hermosos labios rojos, rojos color de mi sangre, de mis besos son antojos y de mi pasión que arde. Y tu linda piel morena, morena como mi tierra, causante de mi condena, que me obliga a que te quiera. Tus labios, piel y tus ojos son todita mi pasión, pero me llena de gozo que se amió tu corazón. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, cantando yo ya te dije lo que me gusta de ti. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, tus labios, piel y tus ojos guardas siempre para mí. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, tus labios, piel y tus ojos guardas siempre para mí. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, tus labios, piel y tus ojos guardas siempre para mí. Amorcito de mi vida, chaparrita夫. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, tus labios. Amorcito de mi vida, chaparrita consentida, tus labios, piel y tus labios, piel y tus ojos guardas siempre para mí. Gracias por ver el video.